En el municipio de Ocaña, en un gran porcentaje de la ciudadanía, no se ha tomado conciencia ante la gravedad de la pandemia mundial. Así lo aseguran las autoridades, quienes reportan un total de 190 comparendos realizados hasta la fecha. Hasta la fecha, a la hora, llevamos 190 comparendos impuestos a personas que no están acatando la medida del decreto presidencial. La gente como que no toma conciencia, la gente está viendo, de pronto está escuchando que de pronto tenemos que tener casos en el municipio, pero la gente sigue saliendo a las calles, sigue estando en la acera de su casa, siguen dejando salir sus hijos, siguen saliendo sin la reglamentación, ni siquiera con el tapabocas, vemos personas sin los elementos para su salud. Y desgraciadamente hay gente que piensa que esto es un juego, que no le están poniendo seriedad al asunto, y pues salen a la calle, se les verifica el pico y cédula y pues se lleva a su comparendo. A su vez, la policía reporta que en el municipio no se han vuelto a registrar casos de violencia intrafamiliar. En Ocaña son muy pocos, muy pocos los casos que nos han reportado hasta el momento. Gracias de pronto la tolerancia en estos días de aislamiento ha sido mucha en el municipio, no hemos tenido de pronto denuncias y pues en Ocaña la verdad lo que se han sido llamados es más que todo, por ejemplo, de pronto de convivencia, pero más no de violencia. Por lo tanto, se espera que la ciudadanía acate lo establecido y se evite ser sancionado.